hola qué tal amigos cómo están ustedes bienvenidos a mi canal gracias por tomarse su tiempo para ver este vídeo vamos a hablar de los pagos del irs el irs ha estado enviando pagos a 12 millones de personas vamos a hablar de qué se trata esto están gastando un total de 14.8 billones de dólares hablaremos quiénes son los que están recibiendo estos pagos vamos a hablar de esta legislación lo que dijo la casa blanca lo que dijo el presidente bayern sobre sobre esta legislación que acaba de pasar las votaciones en la cámara baja vamos a hablar de esto usted necesita escuchar lo que él dijo no lo va a creer mucha información para que ustedes se mantengan al día gracias nuevamente no olvide suscribirse amigos denle like al vídeo también se encuentra valor y recuerden que vamos a llevar un sorteo adelante de 500 dólares otro sorteo para aquellos que están en el canal suscrito puedan participar próximamente le vamos a dar la fecha de cuando esto va a suceder los pagos del irs a 200 millones de personas se preparan para ser depositados algunas personas ya dicen que han recibido un pago esto tiene que ver con el crédito que se estuvo recibiendo a través del beneficio de desempleo que lo aumentaron a un tope de 600 dólares semanales en el año 2020 recuerden había muchísimos errores que la vez tenía que arreglar muchas personas no habían recibido estos impuestos de la cantidad de 10 mil 200 dólares esto es lo que está enviando la eres el crédito que es un crédito que le llaman ellos que son los taxes de 10 mil 200 dólares que es un promedio de 1240 dólares por persona ellos están enviando esto y otros podrán reclamarlo en esta temporada de impuestos la eres arregla los errores que cometieron el año 2020 2021 con todos los programas federales recuerden que habían activo se cometieron muchísimos errores enviaron estímulos económicos a personas que estaban fallecidas 1.2 billones de dólares fueron a personas fallecidas fueron casi 500 millones de dólares a personas que estaban viviendo fuera de los eeuu también estaban recibiendo estímulos económicos lo cual es completamente erróneo y muchos muchos errores también cometieron ellos con estos impuestos de los 10 mil 200 dólares ahora aquellos que declaren y que llenaron la aplicación el anexo 8812 podrán también reclamarlo este año en la temporada de tax estamos hablando aquellas personas que no lo recibieron que estaban supuestos recibirlo muchísimas personas que calificaron para el estímulo económico apenas lo están recibiendo muchas cosas he estado yo investigando en las últimas semanas muchísimos de ustedes me han dicho que apenas están recibiendo el tercer pago de estímulo económico imagínense más de un año después que ese paquete pasó todavía es personas que lo están recibiendo y por esta razón porque el aire se está arreglando muchísimos de los errores recuerden que muchísimas personas recibieron el estímulo económico doble otros recibieron menos de lo que estaban supuestos recibir y hay personas que de momento están recibiendo un pago o un depósito en su cuenta bancaria que es un dinero que se le debía a ellos y hay personas que están confundidas recuerden que el IRS dijo que ellos se iban a poner al día con todos los errores y eso es lo que está pasando con esto ok algunos de los errores cometidos durante el 2020 2021 pagos a personas que estaban fallecidas también a otras personas que estaban viviendo fuera del país pagos incompletos de estímulos económicos crédito de niños enviado a personas que no calificaban y recuerden que el gobierno federal fue bien claro dijeron que las personas que habían recibido dinero de más durante los programas federales activados por la emergencia de la pandemia tenían que reportarlo al IRS tenían que reportar que habían recibido dinero extra muchas de estas personas ahora están recibiendo una carta de la agencia federal estamos hablando del IRS porque ellos deben este dinero pagos también doble del beneficio de desempleo ese fue otro error que se estuvo cometiendo en el año 2020 personas que estaban recibiendo más dinero por el beneficio de desempleo de lo que estaban supuestos a recibir ahora hay una propuesta sobre la mesa que acaba de pasar las votaciones acaba de pasar estas votaciones el día lunes en la cámara baja que es son prácticamente reglas que quieren eliminar del paquete que ya fue aprobado el año pasado y escuchen amigos lo que ha pasado en las últimas horas las votaciones pasaron este lunes 221 votos a favor a 210 votos en contra en el piso de la cámara baja en el capitolio ahora se mueve al senado y lo más seguro que no lo presente recuerden el senado los demócratas están en control cuando se le dice que están en control es porque son la mayoría ellos tienen una silla de más y por ende se le dice que ellos están en control porque prácticamente se le llama así cuando fácilmente pueden ellos pasar una legislación porque tienen otra silla extra lo más seguro que este paquete de reglas no lo presenten ustedes saben quieren eliminar los 80 millones de dólares para la raya res quieren ayudar a la familia quieren ellos proveer más dinero a aquellos que verdaderamente lo necesitan escuchen lo que dijo bayern dijo que él no lo firmará si este paquete de reglas pasa el senado ok que tienen que pasar las votaciones ahí ya pasó en la cámara baja él no lo va a firmar y escuchen lo que dijo la casa blanca con esta legislación los republicanos están dejando muy claro que ellos no les importa hacerle daño a la familia trabajadora en los eeuu y que lo que quieren es ponerle más dinero en el bolsillo a las grandes corporaciones estas fueron las declaraciones de la casa blanca y parece que quieren hacerle la vida más dura a los trabajadores de clase media en septiembre que ven más corten escuchen bien amigos él dijo que si ellos ganaban la cámara baja en este caso no solamente la ganaron él terminó siendo el vocero de la cámara baja que ellos iban a poner una legislación sobre la mesa que fue la que pasó este lunes para quitarle los fondos al ayer es para que no contraten en los próximos cinco años 87 mil nuevos agentes pues esa promesa la acaban de cumplir no solamente la pusieron sobre la mesa sino ellos ya sacaron su responsabilidad lo pasaron en la cámara baja y ahora depende del senado amigos los republicanos dijeron que quitarle este dinero al ayer es proteja a las familias trabajadoras y pequeños negocios escuchen lo que dijeron los demócratas los demócratas dijeron que ellos estos fondos escuchen pero tenga la familia lo mismo que dijeron los republicanos prácticamente uno dice que proteja a la familia otros dicen que daña a la familia amigos me gustaría que usted tomó unos segundos y me dé su opinión con respecto a estos pagos de la irs que está enviando a todos estos errores también a esta legislación que ya se encuentra en camino a el senado por favor me gustaría saber qué usted piensa sobre esto recuerden que estos fondos del aire se les puso al paquete que se le cambió el nombre y se le puso el paquete para bajar la inflación ahí se puso esta medida y ahí pasó el año pasado estos 80 billones de dólares se gastarían en 10 años y está dividido en cuatro categorías las categorías son en esforzar en operaciones en tecnología y servicios de impuestos por ejemplo gastarían 45 billones de dólares para esforzar las reglas del aire es 25 billones para operaciones 4.8 billones de dólares en tecnología 3.2 billones de dólares para el servicio de impuestos una vez que divide este dinero para 10 años es decir lo piensa en gastar entre los próximos 10 años estos 80 billones de dólares en caso que no lo quiten se quedaría como ley si no lo pueden quitar y a esto lo que sucedería lo van a gastar en 10 años y también esto va a ser que suba el gasto cada año más por ejemplo se espera que en esforzar las reglas y las leyes del aire es los gastos suban un 69 por ciento cada año la tecnología subirá a un 53 por ciento en operaciones se estima que suba un 153 por ciento y en servicios de impuestos un 9 por ciento los republicanos dicen que esto no es justo para las familias trabajadoras me gustaría que usted por favor toma unos segundos me de su opinión de toda esta problemática de esta situación con este paquete de reglas no es un paquete económico es un paquete de reglas porque lo que hace es quitar algunas medidas que ya estaban plantadas como ley bajo la última legislación del paquete económico que pasó el año pasado ellos removerían esto proponiendo también lo que es una enmienda y pasando por nueve diferentes comités para poder hacer los cambios entonces se removería pero si no reciben los votos esto no llegaría a ningún lado deme su opinión por favor no olvide suscribirse amigos deme su comentarios con respecto a esto le agradezco mucho suscribas al canal también para que pueda participar en el próximo sorteo gracias un abrazo para todos ustedes hasta luego